al chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su chile favorita. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picada. Ya lanzaron las distintas convocatorias para el domingo, aquí está una de ellas, ¿No? Esta es convocatoria a las y los trabajadores y usuarios en resistencia, mitin concentración por la reforma eléctrica, por la aprobación de la reforma eléctrica, esto es en la puerta de avenida congreso de la unión, ¿No? Ahí va a haber una concentración domingo diecisiete de abril a las diez de la mañana, esta es una convocatoria, ¿No? Para que vean que no nada más es un grupo, son varios grupos los que están manifestando, porque el agua ahí estaban diciendo, no, no, es que son militantes de Morena, no, son varios grupos los que están manifestando, son varios grupos, que Morena quizás, este, vaya a hacer su manifestación o simpaticentes de Morena, bueno, es bastante lógico, pero son muchos otros grupos los que están haciendo una convocatoria, ¿No? Aquí está. Bueno, tomemos en cuenta que nosotros lo estamos haciendo desde el lado periodístico. Claro, y vaya, con periodística y como ciudadana, ¿Por qué? A ver, porque a mí me tocó, yo lo he dicho muchas veces, es más, mañana voy a ver a mi madre y voy a pedir a ver si mamá, si me estás escuchando, si pudieses encontrar ese recibo de luz que pagamos hace años, en dos mil catorce, dos mil quince, que nos costó más de siete mil pesos, ahí te lo encargo, mamacita, porque este aquí, nada más, ¿No? Para ver cómo andan las cosas, como ciudadana, yo sé lo que fueron los efectos de la reforma energética del dos mil tres, y que la CFE te dijera, yo no puedo hacer nada, no es cambia tu instalación de luz. Primero paga, luego investigamos, y a ver. Y eso le ha pasado a muchos, primero paga, ¿No? Después de que pagues, pues ya vemos, pero pues es que ni modo, si no pagas, te corto la luz, y cambia tu instalación eléctrica, y cómprate un refrigerador ahorrador, que son mucho más caros, y cómprate, o sea, vaya, pasaron años y se pudo comprar, pero al menos un buen tiempo, yo ganaba diez mil pesos, mi mamá vivía de sus rentas, y literalmente no nos alcanzaba, porque estábamos en remodelación de la casa, no nos, o sea, ahora, o pagas la luz o comes, y eso le pasó a muchos, entonces esto yo me acuerdo perfecto, por, por la parte ciudadana, es justo por eso que estoy a favor de la reforma eléctrica, y porque escucho los argumentos de los legisladores y no encuentro lógica detrás de los argumentos, no la encuentro, por, por eso es que yo, además de hacer esta cobertura como medio de comunicación, los invito a que seamos ciudadanos, esto no es por los partidos, esto nada tiene que ver con partidos políticos, esto tiene que ver con solucionar un problema que hicieron los partidos políticos en el dos mil trece, o sea, de eso se trata esta reforma, de solucionar un problema que hicieron en el dos mil trece, y que ya venían encaminándolo desde hace muchos años, desde Salinas, si no es que es de antes, o sea, venían encaminando este problema desde antes, y hoy estamos ante una solución que beneficiaría a muchísimos, a millones de mexicanos, o sea, ¿por qué tendemos nosotros como ciudadanos que estar pagando de nuestros impuestos el subsidio a empresas como Enel, que simulan un autoabasto, porque ni siquiera lo hacen, lo simulan, con un peso, cinco pesos o un dólar, perdón, o sea, ¿a quién realmente están defendiendo los legisladores? Entonces, si la electricidad la estamos tomando en cuenta como un derecho humano, pues quien quiera sumarse, hágalo, esto es una invitación abierta, ciudadana, repito, sin violencia, aquí en ningún momento está llamando a violencia, de hecho, lo que se busca es abrir un corredor para que pasen los legisladores, en ningún momento se está haciendo un llamado para que no entren como Alito Moreno se quiso, o sea, no es un boicot, gente, no es un boicot a la votación, lo que queremos es que la voten, eso se trata, de eso se trata, de votar, de discutir, vamos a ver qué tanta habilidad tienen para discutir los legisladores, y bueno, esa es la invitación y esa es la aclaración que hago desde esta trinchera, desde esta trinchera, y si no pueden, vaya, no solamente para esto, hay que estar hablando a los legisladores, porque tienen que saber que no se mandan solos, tristemente, y lo digo así, tristemente, escucho legisladoras como la propia legisladora Paloma, que ayer estaba diciendo que Carlos era un huevón prácticamente, Carlos Saiza, que miren, no lo dudo, hasta eso ni siquiera, no es un tema de que lo dude, probablemente nunca haya ido a una sanción en su vida, es probable, quizás, quizás no en su vida, porque si no van a tres sesiones, creo que, y no las justifican, creo que les dan vajilla, hay sanciones, pero vaya, que decía la legisladora Paloma, que los estaban amedrentando por teléfono, o sea, consideran los legisladores que el que los ciudadanos les hablen, es una amenaza, perdón, ¿cómo? Los ciudadanos a los que representan que les hablen, lo consideran una amenaza, no lo confundan, ahí se nota realmente a quién representan los legisladores, ya no importa si son pluris o no son pluris, ¿eh? Se trata de ver que no les gusta representar a los ciudadanos, solamente les gusta representar a los que les dan millones, a los que les garantizan el dinero para las campañas, pero no les gusta representar a los ciudadanos, a los que les aplauden, y de eso no se trata, estamos ante una reforma constitucional que es para el bien de México, ¿y qué hacen? Decir que los ciudadanos los amedrentan, por favor, así que desde esta trinchera yo hago un llamado pacífico a que los llamemos con respeto, por favor, o sea, no tenemos que caer en los insultos, si es que por ahí hay alguien que lo haga de esa manera, no lo hagan así, hagámoslo desde el respeto, vaya, apliquemos la máxima que nos decían en casa o que nos dicen, a mí todavía me la dicen en casa, trata como quieres que te traten, apliquémosla, trata como quieres que te trate, si no contestan los teléfonos, pues les mandamos mensajes, les mandamos correo, que como bien dice Reina, graben las llamadas para que no anden de inventar, para que no anden inventando, graben las llamadas, y aquí dice María, y muy salcalepuntas se ponen agresivos en redes sociales, y así están en redes sociales, muy altaneros, no se mandan solos, no se mandan solos, son representantes del pueblo, aprendan a representarlos, punto, dice José Ramón Guerrero, la reforma eléctrica no representa al pueblo, quizás a ti no, José Ramón, y me queda claro que quizás a ti no, porque creo que ni la entiendes, o sea, creo que no la entiendes, José Ramón, porque lo que actualmente no representa al pueblo es el contexto eléctrico en el que vivimos, y tan no lo representa que son los propios legisladores a los que defiendes, que lo saben, que lo saben, pero ¿qué pasa? Ah, pues nada, pasa que ellos solamente están representando a los empresarios, no te están representando a ti, y también quieren cambiar la reforma eléctrica, porque saben que está mal, nada más que no quieren aprobar la de Andrés Manuel, porque es la de Andrés Manuel, pero bueno, les digo que hay gente que no entiende, que no entiende, pero aquí estamos, desde esta trinchera, para darles sus dosis de terapia Meme, porque la doctora Meme Corazón, con todo gusto, les da una dosis de república amorosa, viva la república amorosa, aquí en pública, pública, la república amorosa. Sí, miren nomás, miren, échate, pero miren, ponlo así, ponlo así, miren, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta, pura galleta, que siempre doctor, no, ya, para tus pensajes, hazte para allá, en vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita, manitas, suelta las manitas, suscríbete, 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 y si te gustó el video, suscríbete, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? al chile, adiós, discúlpenlo, tiene déficit de atención, nos vemos.